Usted se me llevó la vida y el alma entera y se ha clavado aquí en mis huesos el dolor con esta angustia y esta pena Usted no sabe que se siente perder, no sabe que se siente caer y caer en un abismo profundo y sin fe Usted se me llevó la vida y aquí me tiene como una roca que el océano golpea, aquí ahí está pero no siente Usted no sabe lo importante que fue no sabe que su ausencia fue un drago de hiel que se ha quedado clavada en mi piel Usted no sabe lo que es el amor y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó como ha destrozado a este corazón que tan solo fue olvidada con el sonido de su voz Usted se me llevó la vida, todas mis ganas y me ha dejado congelada la razón y vivo la desesperanza Usted no sabe que se siente perder, no sabe que su adiós fue morirme de sed Usted no sabe lo que es el amor y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó como ha destrozado a este corazón Usted no sabe que tan solo mal pintaba con el sonido de su voz Usted no sabe que tan solo mal pintaba con el sonido de su voz Usted no sabe que de verdad como se llama Usted no sabe como he sufrido yo Usted desfría en su maldad me hiela el alma Usted yendo mi vida toda de dolor Usted no sabe lo que es el amor Usted no sabe Usted no sabe Usted no sabe, no sabe El amor y el miedo que causa la desolación Usted no sabe qué daño causó Como ha destrozado a este corazón Usted no sabe El amor y el miedo que causa la desolación Usted no sabe Aquí me ves desecho entre tus cosas Tragando las amargas horas Hundiéndome en este silencio Aquí me ves dejándome la vida Pegado a tu fotografía Echándote tanto de menos Mientras los días pasan Me inunda la nostalgia La tristeza, el sentimiento Que aquí sin ti nada es igual Se siente el miedo Que en las paredes de este hogar Están llenas de recuerdos Que aquí sin ti me va a faltar Que yo te quiero Que si tú vuelves alma mía Me regrese el alma al cuerpo Aquí me ves rogándote que vuelvas Que me perdones y que entiendas Que no soporto este destierro Aquí me ves tan solo como un hombre Al que le has dado un duro golpe Y que se quema a fuego lento Y tú que no me llamas Más dura la distancia La tristeza, el sentimiento Que aquí sin ti nada es igual Se siente el miedo Que en las paredes de este hogar Están llenas de recuerdos Que aquí sin ti me va a faltar Que yo te quiero Que si tú vuelves alma mía Me regrese el alma al cuerpo Y que tanta soledad No puede aguantar Mi mente y mi cuerpo Que me tiene muy mal Tanta soledad Y yo muriendo Y yo muriendo Que aquí sin ti nada es igual Se siente el miedo Que en las paredes de este hogar Están llenas de recuerdos Que aquí sin ti nada es igual Que aquí sin ti nada es igual Que yo te quiero Que si tú vuelves alma mía Que aquí sin ti nada es igual Que aquí sin ti nada es igual Se siente el miedo Que aquí sin ti nada es igual 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 Si tú me amaras, la luna con el sol Se encontraría la noche de satín Se vestiría y en una estrella azul Alcanzaría al fin tu corazón Si tú me amaras, el cielo sobre el mar Se dormirían las olas mi dolor Se llevarían y nunca más mi barca Podría naufragar Si tú me amaras, inventaría en ti un universo Me haría una canción con cada verso Tus ojos me darían la más dulce inspiración Si tú me amaras, mi vida cambiaría para siempre Y el sol se quedaría eternamente Brillando entre los dos para llevarnos de ese amor Que nunca pudo ser Si tú me amaras Si tú me amaras Las rosas de pasión se pintarían El árbol de la fe florecería Al descubrir en ti Que conseguí lo que soñé Si tú me amaras Si tú me amaras, inventaría en ti un universo Me haría una canción con cada verso Tus ojos me darían la más dulce inspiración Si tú me amaras Si tú me amaras, mi vida cambiaría para siempre Y el sol se quedaría eternamente Brillando entre los dos para llevarnos de ese amor Que nunca pudo ser Si tú me amaras Si tú me amaras, te enseñaría a creer en el amor Y cada día sería mejor Si tú me amaras, si tú me amaras Y el sol se quedaría eternamente Brillando entre los dos para llevarnos de ese amor Que nunca pudo ser Si tú me amaras Si tú me amaras Me enseñaría a querer otra vez Si tú me amaras Ay, 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 ay Te voy llamando como un desesperado Y tú pasas de mí así nomás Y ni te enteras que mi mundo es un desastre Desde que tú me dijiste chao, bye, bye Y las horas me sentencian tu nombre Y tu teléfono que nunca responde Demasiado fuerte pa' este corazón Que tú lo tengas olvidado Demasiado fuerte pa' este corazón Que tú no lo hayas perdonado Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele Que tú me tengas olvidado Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele Que tú no me hayas perdonado Que tú no me hayas perdonado Porque estas calles sin ti no son lo mismo Y me consume toda la infelicidad Porque mi vida se hace todo un cataclismo Desde que tú me dijiste chao, bye, bye Y las horas me sentencian tu nombre Y tu teléfono que nunca responde Demasiado fuerte pa' este corazón Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele Que tú no me hayas perdonado Que tú no me hayas perdonado ¿Por qué haces esto si me tienes medio loco? ¿Por qué me pones a sufrir sin tu perdón? La soledad y el dolor son mis amigos Y tú no vuelves si me partes en dos Demasiado pa' este corazón Demasiado fuerte pa' este corazón Que tú no me hayas perdonado Demasiado pa' este corazón Que tú no lo hayas perdonado Que tú no me 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 hayas perdonado No, no, no... Besar esa boca es toda una aventura Donde hago piruetas y empiezo a caer Besar esa boca no tiene clemencia Besar esa boca es jugar y perder Por eso comprendes que te necesito Por eso besarte es morir y volver Caer derrotado en tu boca me gusta Quedarme vencido y dormido en tu piel Besar esa boca se ha vuelto locura Por eso mi amor no te quiero perder Maldito el tiempo que se acaba Cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tú no estás Maldito el tiempo que se esfuma Cuando te preciso Y bendita que seas mi necesidad Y bendita que seas mi necesidad La... 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 Besarte en mi vida es andar por los cielos Es no hacer preguntas ni saber por qué Besarte a esa boca es dolor y remedio Besar a esa boca es ahora y después Por eso eres tú donde me desahogo Por eso besarte es morir y volver Maldito el tiempo que se acaba cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tú no estás Maldito el tiempo que se esfuma cuando te besito Y bendita que seas mi necesidad Y bendita que seas mi necesidad Por eso besarte es simplemente todo Es más allá del bien Por eso besarte es morir y volver Maldito el tiempo que se acaba cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tú no estás Maldito el tiempo que se esfuma cuando te necesito Maldito, maldito el tiempo que tú no estás Maldito, maldito el tiempo que tú no estás 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 La noche de luna 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 Si con tu cariño a mí me basta y me sobra Que llueva pa' arriba, a mí que me importa Si con tu cariño a mí me basta y me sobra Que llueva pa' arriba, a mí que me importa Si con tu cariño a mí me basta y me sobra A mí me ven riqueza, para eso tengo tus ojos Que canso loco mirarme, mamita me pone loco A mí contigo hay tu beso, que son todos mis tesoros Me basta tu compañía y tus ratos amorosos Y yo solo quiero vida y salud para quererte Y yo solo quiero vida, pues eres mi buena suerte Y con tu cariño a mí me basta y me sobra Que llueva pa' arriba, a mí que me importa Si con tu cariño a mí me basta y me sobra Porque a tu lado mi cariñito siempre quiero estar Porque a tu lado es más bonita la felicidad Porque nada, nada, que se compara con esta ilusión Lo que yo tengo, lo que me pidas, te lo doy Todo por tu amor No mires pa' abajo, que la vida es bella Si el amor te toca, te inspira Gózalo con ella, mamá y... No mires pa' abajo, que la vida es bella Si el amor te toca, te inspira Gózalo con ella, belleza Yo solo quiero decirte que soy muy afortunado Que todas las horas lindas las he vivido a tu lado Que este amor es verdadero, pleno y desinteresado Que doy todo lo que tengo por vivir enamorado Y yo solo quiero vida Mi salud para quererte Y yo solo quiero vida Pues eres mi buena suerte Que llueva, que llueva aquí Mamita, si aquí estás tú Mamita, si aquí estás tú No importa que llueva aquí Yo solo quiero decirte que soy muy afortunado Que todas las horas lindas las he vivido a tu lado Que llueva pa' arriba A mí que no importa Si con tu cariño a mí me basta y me sobra Que llueva pa' arriba A mí que no importa Si con tu cariño a mí me basta y me sobra Que caigan rayos Que caigan A mí que no importa A mí que no importa A mí que no importa Si yo estoy con ella Que caigan rayos Que caigan centellas A mí que no importa Si yo estoy con ella Que llueva pa' arriba A mí que no importa Si con tu cariño a mí me basta y me sobra Que llueva pa' arriba A mí que no importa Si con tu cariño a mí me basta y me sobra Que llueva pa' arriba A mí que no importa Si con tu cariño a mí me basta y me sobra Que llueva pa' arriba A mí que no importa, con tu cariño a mí me basta y me sobra Yo te quiero, mi vida Dime si me puedes perdonar Y si puedo remediar todo el dolor que te causé Y tanto mal, lo que hice mal Si el dolor siempre es así Si es solo sobrevivir Y el desamor y el alabien, como me pasa a mí Porque en mis días me persigues tú Me descontrolas tú Y todo lo eres tú Te busco Te llamo Te extraño Me matan estas horas cuando tú no estás Me matan los recuerdos y la soledad Te pienso Te llamo Te extraño Mi vida ya no es frida porque te perdí Y soy solo la sombra de lo que yo fui Dime Si me puedes perdonar Si el rencor te puede más Si no te inspiro Si no te inspiro Ni un poquito de piedad Porque en mis días me persigues tú Me descontrolas tú Y todo lo eres tú Te busco Te busco Te llamo Te extraño Me matan estas horas cuando tú no estás Me matan los recuerdos y la soledad Te llamo 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 Mi vida ya no es frida porque te perdí Y soy solo la sombra de lo que yo fui Y soy solo la sombra de lo que yo fui Y soy solo la sombra de lo que yo fui Vete ahora Yo no quiero hablar más de amor Ese tiempo ya pasó Ya no quiero dar más sin recibir Vete ahora Ya no es tiempo de conversar Lo que ha de ser será Qué difícil se hace el entender Qué locura Esta vida sin tu querer Sin tu cuerpo, sin tu placer Qué locura vivir en soledad Qué locura no poder ser feliz así Si tú estás tan lejos de mí Y sangra mi corazón Me besas, me abrazas Toda mi vida está en tus manos Líbrame de este abandono De esta soledad Te acercas, te alejas Aunque me mates la ilusión No matarás lo que sentía Este pobre corazón Que locura Que locura Vivir en soledad Vivir en soledad Y de esta en los manos Y estar en tus manos Y me abogado Libir en soledad Líbrame de este abandono Y me abogado Esta soledad Y me abogado Te acercas, te alejas Y me abogado Aunque me mates la ilusión No matarás lo que se indica de este pobre corazón Corazón Déjame estar con este abandono Te acercas, te alejas No matarás lo que se indica de este pobre corazón Te acercas, te alejas Sigas el camino midiendo los pasos Y con un poco de razón Quién sabe de amores si apenas crecemos Con cada nueva ilusión La vida es tan frágil, tan mágica y bella Y nos suele sorprender Si así es el destino lo hicimos por ellas Así es nuestro juego ganar o perder Por un amor de mujer Damos la vida y dejamos la piel Ha sido tanto lo que hemos vivido y amado Y tanto que hay por aprender Por un amor de mujer No nos importa volver a caer Ha sido tanto lo que hemos vivido y amado Y tanto que hay por aprender Seguimos la ruta de nuestros instintos Llegamos al fondo del ser Amar es constante, placer infinito Amar es la sabia donde hay que beber Y si dejamos anclado En cada uno el corazón No fuimos a ver de paso Nos dimos del todo En cada ilusión Por un amor de mujer Damos la vida y dejamos la piel Ha sido tanto lo que hemos vivido y amado Y tanto que hay por aprender Por un amor de mujer No nos importa volver a caer Ha sido tanto lo que hemos vivido y amado Por un amor de mujer Y tanto que hay por aprender Por un amor de mujer Damos la vida y dejamos la piel Ha sido tanto lo que hemos vivido y amado Y tanto que hay por aprender Por un amor de mujer Por un amor de mujer Por un amor de mujer No nos importa volver a caer Ha sido tanto lo que hemos vivido y amado